Ay cervecita, ¿por qué me persigue? Seguro sabes tú, mi sufrimiento Esta producción es ventura, presenta a los gavilanes del amor Junto a Rosita Flores, cantándole a la vida y al amor para ti Ay cervecita, ¿por qué me persigues? Seguro sabes tú, mi sufrimiento Hoy quiero tomar, para no recordar Porque en mi corazón, estoy hecho pedazos Traigo más cerveza, traigo más licor Traigo más cerveza, quiero embosacharme Traigo más cerveza, traigo más licor Traigo más cerveza, quiero embosacharme Y así Benito, dale con ese teclado Vamos Feliciano, dale con ese bajo Como sabes pues Ay cervecita, ¿por qué me persigues? Seguro sabes tú, mi sufrimiento Hoy quiero tomar, hasta no recordar Porque mi corazón, porque mi corazón, está hecho pedazos Traigo más cerveza, traigo más licor Traigo más cerveza, quiero embosacharme Traigo más cerveza, traigo más cerveza Traigo más cerveza, queremos embosacharme Ay borrachito, borrachito, perdido Ay borrachito, borrachito, me dicen Perdido, me dicen, por una mala jugada Ando, ando tomando en las cantinas Y así bailamos, y así cantamos Traigo más cerveza, traigo más cerveza Traigo más cerveza, traigo más licor Traigo más cerveza, queremos embosacharme Vamos María Elena Y así despacitos, y así despacitos Muévete, muévete También para la familia Salas Rodríguez Para que lo baile Y eso sí, y eso sí, y eso sí Salas Rodríguez